Bueno, pues ahora continuamos con el juicio oral que comenzó esta mañana. Ha habido un receso para almorzar, ha tenido lugar la declaración de dos testificales a lo largo del día. Es un proceso judicial muy lento en donde cada pregunta que se realiza a los testigos toma su tiempo y ha tenido lugar la declaración de estos testigos primero informando o preguntando la Fiscalía, luego la Defensa e inclusive el tribunal le ha dado la oportunidad a Daniel Sancho, algo inédito en España, a formular él directamente preguntas a los testigos. En algún momento le han corregido sobre una de las preguntas que parecía que se estaba extralimitando del objeto y del debate que un testigo puede saber. Pero bueno, nosotros como única reflexión consideramos que es muy positivo que haya garantías para cualquier persona en un procedimiento penal. de insistir en la solicitud del tribunal, del juzgado, de guardar la máxima prudencia y cautela sobre lo que está teniendo lugar en el interior, ha informado que no quiere que existan juicios paralelos, que él quiere ser quien determine la verdad de lo sucedido y que en la búsqueda de esa verdad no quiere que se filtren a los medios de comunicación nada de lo que ocurre en el interior, mucho menos de lo que dicen los testigos para no influenciar o poder generar algún tipo de condición a los que van a tener, que dan por venir y por ello es muy difícil para nosotros poder transmitir lo que, como está desarrollando, así a grandes rasgos pues estamos satisfechos por como se está desarrollando el plenario conforme con cualquier criterio de calidad de un estado europeo, con un tribunal, con unos medios técnicos, materiales y humanos muy avanzados, una secretaria podría hacer las funciones como secretaria judicial o letra de administración de justicia y todo con unos tiempos bastante positivos conforme a la propia calidad que tenemos en Europa. ¿Qué tipo de... Pues el encuentro con Rodolfo Sancho ha sido muy emotivo, muy humano, muy cariñoso, le he mostrado también mi afecto humano, él me ha correspondido y creo que hay que destacar que todas las familias están sufriendo, que por supuesto mis clientes han perdido un ser querido, pero para la familia de Daniel no creo que sea nada fácil. ¿Y has podido hablar junto a Rodolfo? Hemos podido tener cambiado alguna palabra. ¿Y qué te ha dicho, qué os habéis dicho? Bueno, también prefiero dejarlo en la esfera íntima, pero han sido unas palabras muy bonitas, las cuales que agradezco y también siento que han sido recíprocas. ¿Cómo has visto a Daniel Sancho? ¿Estaba tranquilo? ¿Lo has visto nervioso? ¿Cómo estaba físico? Bueno, a Daniel Sancho le hemos visto muy tranquilo. La verdad que desde mi experiencia como abogado penalista no he podido encontrar en él muestras de arrepentimiento, sino inclusive en seguir defendiendo su versión de los hechos y muy impactante el tema de los grilletes. Por supuesto, eso llama mucha atención, es una imagen escalofriante verle atado de pies y de manos con esposas. ¿Se saludó con sus padres? Sí, como bien sabemos ha mantenido, para que el tribunal no deduzca testimonio, me voy a ratificar en lo que dijo Daniel en noviembre cuando le fueron leídos sus cargos. Entonces él ha reconocido su responsabilidad a la hora de ocultar el cadáver, destrucción de las pruebas. No, en la destrucción de las pruebas inclusive le ha solicitado al tribunal que le leyera el artículo del código penal que había incumplido, algo también que yo como abogado que suelo ejercer la defensa en España me ha llamado poderosamente la atención. Por lo tanto, Daniel nos reconoce.